Mire cómo son las cosas, todo lo que fue a pasar, quién iba a imaginar Semejante sorpresa, a todos nos atraviesa la locura del mundial En la primera fecha, a las 7 de la mañana, casi se me van las ganas Al ver al equipo perdiendo, ya arrancábamos sufriendo La copa se hacía lejana, después seguimos camino, todos elegimos creer No había otra cosa que hacer, anulando toda mofa La escaloneta se enchufa y la entraron a meter Qué manera de sufrir, fue partido por partido El equipo estaba unido y de a poco fue avanzando Ya me estoy emocionando al recordar lo vivido México con dos goles y el enojo del boxeador Con Polonia fue mejor, Australia y el 2 a 1 En la garganta un nudo, mientras crecía el fervor Los penales con Holanda, eso sí fue sufrimiento Y con todo el sentimiento, Messi dijo que mira Bobo anda pa' allá, todavía me estoy riendo Croacia fue más tranquilo, la hinchada meta a cantar Abuela la 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 la, y a un nenito que asustaron Arroz con leche le cantaron y lo hicieron tranquilizar Llegamos a la final y desde el primer momento Aquel acontecimiento parecía una novela Argentina haciendo escuela 2 a 0 y al entretiempo Pero en la segunda parte despertaron los rivales Se nos pusieron iguales y el tiempo se fue pasando Así es que fuimos llegando a definir por penales El Divo y sus atajadas faltaban todavía Era nuestro parecía, Montiel puso el gol final Argentina campeón mundial y explotamos de alegría El Diego desde el cielo, la foto con la más bella Nuestra tercera estrella y los pibes de Malvina La fiesta en cada esquina, celebrando la epopeya Así cerramos el año, abrazados con amigos Hemos sido testigos de este sueño popular No me quiero despertar, fíjese lo que le digo Nos quedará en el recuerdo este 2022 Con mi guitarra y mi voz Les envío un fuerte abrazo Les dejo este pantallazo Y digo gracias y adiós